¿Qué es el dinero en efectivo en la UBA? No solamente dinero en efectivo en la UBA, con el mantenimiento de todo, como saben ustedes, durante muchísimos años, por lo menos 8 o 10 años mínimo, porque son los que yo he vivido, con lo cual aportamos mucho dinero, sino que cuando quieran ustedes hacemos una valoración del solar municipal que cedimos de manera gratuita a la Universidad de Valladolid. Y cuando pongamos sobre la mesa el coste que tiene ese solar, a lo mejor alguno se queda sorprendido de lo que ha aportado el Ayuntamiento de Segovia. No entiendo que ahora, después de que la Junta de Castilla y León tenga dinero para un palacio de congresos de 8 millones de euros y diga que no tenga dinero para la segunda fase del campus, nos venga diciendo que tenemos que aportar dinero al Ayuntamiento de Segovia. Pero ¿no eran estos los que decían una administración una competencia? ¿No eran estos los que nos decían que la reforma de la administración local era para que los ayuntamientos asumieran solamente las competencias que les corresponden y dejaran de hacer aquellas competencias que no les corresponden? ¿Pero no es cierto que la educación es una competencia, en este caso autonómica o en todo caso nacional y que no corresponde a los ayuntamientos esa competencia? Vamos a ser serios a la hora de pedir colaboración con las administraciones públicas, sobre todo con las que no son competentes. Y vamos a reconocer lo que han hecho y vamos luego a valorar a aquellos que no han hecho nada más que cumplir con su obligación, como es la Junta de Castilla y León, solo ha cumplido con su obligación de construir la primera fase del campus. Pero es su obligación, no la nuestra. Nosotros no teníamos obligación de ceder los terrenos, no teníamos obligación de mantener la universidad, no teníamos obligación y lo hicimos. La Junta de Castilla y León tiene obligación de construir la segunda fase del campus, no tiene obligación de hacer un palacio de congresos. Y por tanto, ¿por qué no construye la segunda fase del campus público, que crea riqueza, que crea conocimiento, que crea educación y deja de construir palacio de congresos absurdos en lugares absurdos y con dinero de todos los segovianos y de todos los castellanos leonesas?